Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen Diasiori, me dedico a difundir la enseñanza de la disciplina del yoga y estamos aquí para disfrutar, compartir e inspirarnos en aprender y practicar, experimentar en nosotros mismos esta disciplina que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida en todos los órdenes, a nivel físico, mental, emocional y espiritualmente. Los invito a compartir este programa, La Vida con el Yoga. La Vida con el Yoga La Vida con el Yoga Bien, vamos a compartir con ustedes un material seleccionado donde nos habla de la importancia de que cada vez que nos caigamos nos debemos levantar. Este es un video que nos muestra el ejemplo de un atleta que al caerse en plena competencia se levanta y gana la competencia. Los invito a compartirlo. La Vida con el Yoga La Vida con el Yoga La Vida con el Yoga ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Todos tenemos un sueño que queremos llegar, un sueño que queremos cumplir y realmente desde la práctica del yoga aprendemos a despertar ese poder interno a través del autoconocimiento, aprender a escucharte, aprender a silenciar la mente, lograr esa quietud mental te va a permitir transitar de manera mucho más ordenada ese momento de adversidad por el cual estás pasando. Incluso aquellos momentos que son duros cuando uno se cae, sí, es verdad que duele mucho, duele mucho, nos duele el cuerpo, nos duele el corazón, nos duele la mente y qué importante que es en ese instante respirar profundo, sacar esa fuerza interior que Dios ha depositado en nosotros a través de nuestra propia esencia y así lograr nuestras metas. Por eso es importante, es necesario que en estos tiempos podamos desarrollar un mayor crecimiento integral de nuestra persona, no tan solo a nivel físico e intelectual, sino también a nivel emocional y espiritual. La parte espiritual a la cual te invito a desarrollarte no se trata del ritualismo, no se trata de prender velas, no se trata de estar cantando todo el tiempo mantras. Te estoy invitando a que aprendas a escuchar tu cuerpo, aprendas a adquirir buenos hábitos, ya que los hábitos son importantes en nuestra vida porque van determinando nuestros pasos siguientes. Por lo tanto, para poder levantarse debe estar germinada en nuestro interior la semilla de la fuerza de voluntad, la semilla del optimismo, del pensamiento positivo, saber que nada es imposible si tengo esa comunión profunda con mi alma y con mi Creador. En yoga vamos a aprender a encontrar esa sintonía. Cuando yo hablo de yoga, quiero que sepas que el yoga no es ninguna religión, ninguna secta, que el yoga no te enseña a nada que no tenga que ver con tu crecimiento interno. El cual cuando descubres internamente todas las cualidades maravillosas que están depositadas en ti, que tienes todos los recursos para poder lograr mantener una vida ordenada, aprender a tener autocontrol, sobre todo de tus emociones negativas. Hoy por hoy vivimos situaciones de muchas, de muchas controversias donde vemos que hay mucha violencia y que esa violencia lleva solamente a la destrucción, a la destrucción de una persona, de una familia, hasta llegar al límite de la muerte. Y realmente es lamentable que en nuestra sociedad con tantos avances tecnológicos, donde tenemos tantas cosas a nuestra disposición, nos perdamos en un remolino o en un huracán, un torbellino, un tornado de emociones incontroladas. Yo quiero invitarlos y enseñarles que a través de la práctica del yoga uno puede experimentar el autocontrol, uno puede aprender a gestionar mejor sus emociones. Es muy bueno entrar en coherencia con lo que te está pasando. Para entrar en coherencia necesitas tener mayor conocimiento de ti mismo. Por eso cuando vi a esta jovencita que se levanta cuando se cae y al levantarse toma impulso y fuerza, realmente es la fuerza y el impulso que debemos tener todos para sobreponernos frente a nuestras adversidades. Pero esta chica tuvo un entrenamiento, tiene disciplina, seguramente tiene a su alrededor personas que la apoyan, vínculos de amigos que la apoyan y sobre todo tiene interiormente, se lo pudo ver, esa fuerza que la impulsó a concretar su sueño, ganar la competencia. Yo te puedo asegurar que si despiertas ese poder interior en tu corazón, en tu mente, vas a poder lograr todos tus sueños. Por eso los invito a compartir ahora en nuestro próximo espacio, las prácticas de las distintas técnicas. Las técnicas que van a ayudar notablemente a ir venciendo las tensiones corporales que vamos incorporando, a limpiar nuestro cuerpo físico de las impurezas que se cristalizan a nivel físico, mental y emocional. El yoga tiene principios básicos que se sostienen para que la persona los incorpore y logre aprender a gestionarlos en su vida cotidiana. Como por ejemplo, la respiración correcta, que te va a ayudar a controlar la agitación de la ansiedad, el nerviosismo, la angustia, la tristeza. Aprender a respirar adecuadamente en todo momento, sobre todo en esos momentos donde te caes, es una espada que corta y te libera de toda perturbación interna. Como también el ejercicio adecuado, los ejercicios realmente nos ayudan a mantener nuestro cuerpo vital, longevo, sano, fuerte y sobre todo saber que nuestro cuerpo es nuestro templo. Nuestro cuerpo es nuestro vehículo que lleva y transporta nuestra alma. También está el pensamiento positivo, la experiencia de la relajación, la experiencia maravillosa de la meditación. Mira, cuando nos enfermamos necesitamos reposo, eso es verdad. Uno está convalesciente y necesita descansar. Cuando estás triste, cuando te duele el alma, cuando la mente está perturbada, también estás convalesciente. Entonces, una buena manera de sanarte es buscar la quietud y el silencio interior. Y en esa quietud y en esa serenidad interior verás cómo fluye la abundancia en sabiduría, en claridad mental y sobre todo en la serenidad que te trae esa calma interior. Te invito a que prepares tu lona, tu espacio de práctica de yoga y que juntos aprendamos a experimentar esto de optimizar nuestra calidad de vida a través del yoga. Gracias.